Bienvenidos a los que van ingresando, vamos a comenzar nuestra jam, nuestro espacio de aprendizaje improvisado con visitas especiales esta vez. Y mientras vamos esperando que vayamos llegando entre todos y todas, a quienes nos estén escuchando, bienvenidas, bienvenidos, les vamos a ir pidiendo que por el chat ahí de la comunidad nos vayan contando desde dónde se están conectando y en qué andan, qué están haciendo, qué situación cotidiana del día están hoy listos y listas para escuchar esta llama. Hola Giselle, bienvenida a otra Mendozina, bienvenida Giselle, GEO, nuestra invitada junto con Tanto también, Colombia, Claudia, María, de Santander, España, tenemos varias personas de España, por suerte siempre ahí atentos. Isabel, desde Denia, está con un cafecito después de comer, ay claro, es que algunos ya es la tardecita media siesta para nosotros, acá en Mendoza son las 11 y media de la mañana, 11 y 35, así que para nosotros es un horario medio de, no, un mix entre media mañana y almuerzo. Jalisco, México, bienvenida Gaby, gracias. Camino a la oficina, todo activo. En México son las 8 y media, gracias chicas por estar ahí activas, bienvenida. 8 y media en México, gracias Nelly, Giselle, por acá trabajando, escuchando esta forma de aprendizaje. Temuco, Araucanía chilena, uy hermosa la Araucanía chilena, gracias María José por estar presente. Chur, dice Uso de Argentina, yendo a avistar pingüinos. Chur, espero que sea verdad, te juro que deseo de corazón que eso sea verdad, que es una avistar pingüinos que me parece maravillosa. Anto, nuestra otra invitada de Francia, muchas gracias. Mónica, de Lima, Perú. Chur dice siempre, es verdad. Gracias Chur por verificar, confirmar. Bueno, para quienes es la primera vez que se suman a este espacio, les contamos que este espacio es un espacio autogestionado por la escuela 2023 de TG Redes, un espacio para compartir aprendizaje de manera, sobre tecnología social y otras herramientas, las tecnologías sociales de TG Redes y otras herramientas, de una manera un poco más distendida e improvisada, como una llave musical. Así que ahí nos enviaron un recién saludo de buena música para el encuentro. Hoy la dinámica va a estar compartida, vamos a estar facilitando un poquito nosotros en la escuela, pero contarles que tenemos dos invitadas de lujo, que son Georgina Fernández y Antonella Fernández, dos, para mí, expertas genias de sociocracia 3.0 y otras tecnologías que vuelven más humanas y eficientes a las organizaciones. Para nosotros ha sido muy interesante entender este espacio como un lugar para seguir enriqueciendo y seguir incorporando herramientas que nos permitan trabajar de manera más colaborativa autogestiva. Así que voy a contar así un poquito que la intención de, a diferencia del charlatómetro, que por ahí les pedimos que apaguen las cámaras y los micrófonos, en este caso va a ser un poco más dinámico, van a poder prender las cámaras y los micrófonos a medida que se los vamos pidiendo. Ahí las chicas van a, les voy a dar la pelota ahora, el pase para que empiecen a facilitar esta primera parte, pero difiere un poquito de las charlas, de los charlatómetros, otras que estamos como más observadores. En esta invitación es que vayamos intercambiando entre todos los presentes, entre todos y todos los presentes. Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a empezar con este improvisado, no tan improvisado, a ver qué va saliendo. Bienvenida Geo, Anto, el espacio todo suyo. Gracias, Pau, y gracias a Tejerrer por la invitación. Entonces, pueden prender las cámaras, ¿no? ¿Estoy hablando? ¿Se escucha? Sí, estoy hablando, ¿se escucha? Ok. ¿Pueden prender las cámaras el resto? Pau, ¿podría ser una invitación? ¿O Silvi? No sé, ¿me escuchan? Sí, chicos, donde quiera que estén. Ah, perfecto, es una posibilidad. Ok, listo, vamos a hacer un juego, vamos a improvisar. Entonces, vamos a jugar con las cámaras, ¿sí? Les pedimos que prendan las cámaras a aquellas personas que están haciendo más de una cosa a la vez. Si estoy haciendo solo una, apago cámara. Si estoy haciendo más de una, prendo cámara. Muy bien, van apareciendo caritas. Ok. Bueno, ahora apaguen cámaras. Vamos a prender cámaras. ¿Quién ha comido algo rico el día de hoy? Lo que va el día de hoy. Si comí algo rico, lo que va el día de hoy, prendo cámara. Ay, mirá, y aparecen con sombrecita. ¿Y el resto? No ha comido nada rico. Qué triste. Bueno, apagamos cámara. ¿Quién? Ahora vamos, escuchen bien. ¿Quién se ha sumado en audio o en cámara o sin audio para aprender algo nuevo? Sí. Si me he sumado para aprender algo nuevo, prendo cámara. Tres. Ay, ya somos cuatro. Ok. Ah, bien. Ok. ¿Y el resto? Gracias. Si pueden y quieren, dejenlas prendidas. Tener la cámara prendida les puede ayudar a estar un poco más presentes, ¿sí? En este momento y cuando estamos más presentes, tenemos más posibilidades de aprender. Anto, ¿no has venido a aprender o te perdí? Te perdí. Ah, no, voy acá. No puedo entrar con la compu, o sea, puedo entrar, pero bueno, mi cámara muestra... Sí, me acabo. Claro, mi cámara, en lugar de mostrar mi cara, muestra atrás de mi compu. Y bueno, es un poco menos interesante. ¿Pero me ves? Venga. No, no te veo. ¿Alguien me ve? Sí, vi. No. Yo te veo poco pixelada, pero sí te veo. Ok. Bueno. Chicos, gracias. Vamos, arrancamos. Estamos súper desafiadas porque es la primera vez que usamos Telegram. Así que no sabemos muy bien. Así que les pedimos paciencia. Voy a compartir pantalla. Estamos aprendiendo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Sí, ¿se ve algo que dice Creactiva, consultoría organizacional? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Gracias. Todas las voces son bienvenidas. Bueno, venimos de parte de Creactiva, una consultoría organizacional donde hacemos transformación organizacional hacia la autogestión y agilidad. Y hoy día les vamos a presentar un concepto y quizás un patrón de Sociocracia 3.0. Sociocracia 3.0 es una nueva tecnología social, ¿sí? Que son conceptos, patrones, herramientas que utilizan las personas, o sea, es un conjunto de conceptos, patrones, herramientas que utilizan las personas para hacer de sus organizaciones, organizaciones más ágiles y resilientes, ¿sí? Son, como les digo, un conjunto de herramientas, piénsenlo, que funcionaron, le funcionaron a la humanidad, no funcionaron como humanidad durante algún tiempo, ante distintos contextos, nos han sido de utilidad. Entonces, ¿qué hicieron las personas que fundaron Sociocracia 3.0? Y muchas personas que se fueron sumando a esta filosofía fue encontrarlas, buscarlas, registrarlas y dejarlas acá, ¿sí? Pero si están acá y nadie las usa, no tiene sentido. La idea es que las personas las utilicemos. Entonces, hoy día vamos a conocer el concepto de driver. Pero para eso antes vamos a conocer el concepto de tensión y nos vamos a poner todos en la misma página respecto a qué es una tensión. ¿Tanto? Estoy acá. Quizás les parezca que los conceptos que les vamos a compartir con el CIO son naturales, o sea, son espontáneos o hasta incluso pueden ser obvios. Lo importante es como darle una intencionalidad y una cierta conciencia, ¿no? Como que lo que está acá atrás de la cabeza, traerlo adelante. Les queremos mostrar lo que es notar una tensión, ¿sí? Una tensión no es un problema. De hecho, puede estar bueno hasta empezar a reemplazar la palabra cuando estamos en una organización o con algún grupo. O mismo con nosotros, ¿no? Como tengo un problema, está bueno empezar a cambiar el vocabulario, ¿no? Que crea mundos, el lenguaje y decir, tengo una tensión. ¿Qué es una tensión? Una tensión es la diferencia entre una situación actual que estoy viviendo y una deseada, ¿sí? Entonces, tensión es estoy acá pero me gustaría estar acá y eso me crea tensión. Lo interesante es que una tensión también genera movimiento, ¿no? Cuando algo está tensionado, imagínense un elástico que se tensiona, cuando lo suelto se mueve. Entonces, tener tensión significa que va a haber un cambio, ¿no? Ojalá. Algo que pasa normalmente, ¿qué hacemos? Casi aprendido y entre comillas mal aprendido es estoy acá, recibo un estímulo y ahí no más reacciono porque no quiero salirme de acá, ¿sí? Como estoy en esta situación actual, pero quiero llegar a esta deseada, entonces reacciono rápido. La invitación que nos hace la S3, la Sociedad S3.0, es hacer una pausa. Es decir, cuando notas la tensión, que se puede estar preguntando, ¿cómo noto la tensión? Cuando salgo a una reunión enojada, cuando salgo a una reunión con dolor de espalda, cuando me angustia hablar con una persona. No sé, la tensión se nota, ya sea en el cuerpo, en la emocionalidad, somos sensores vivos dentro de las organizaciones. Entonces, cuando siento esa tensión, lo que hago es poner pausa y intentar ver qué me está pasando, ¿sí? En lugar de reaccionar, freno un segundo todo, pongo pausa y digo, ok, me está pasando esto y quiero esto. Es un ejercicio súper sencillo, pero les invitamos a hacerlo, ¿sí? A poder escribir una tensión que tengan actual. ¿Anto, querés mostrar los ejemplos? Ah, les puedo mostrar unos ejemplos, sí. Por ejemplo, una situación actual podría ser la cocina de la oficina. O sea, rápidamente sería, llego a la cocina y me reenojo. Eso sería en la vida real. La invitación es pausa y digo, ¿qué está pasando? Entonces, lo puedo anotar. La cocina de la oficina está sucia. Entonces, me demó 15 minutos, ¿sí? En llegar a agarrar mi taza de café y volver a trabajar. El estímulo es que me enojo. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación que estoy deseando? Es que la cocina esté en condiciones. La reacción, si no me siento a pensar un poco o algo, puede ser le grito a mis compañeras de trabajo, otra vez la cocina está sucia, ¿sí? Entonces, la cocina está sucia y me demoro. El estímulo es que me enojo. Prefiero la cocina en condiciones. La reacción es que quizás pego un grito o me quejo con alguien. La invitación que hace la S3 es no llegar a la reacción, no llegar a decir así lo que me sale como de las tripas. Y ahí hacer como una pausa. Mientras tanto, vamos a dividir el ejercicio en dos. Ahora les vamos a pedir que ingresen, si pueden y quieren, a este Jamboard, ¿sí? Es muy fácil ingresar. Ahora, Pau, me vas a pasarlo por acá. Ahí está. Ahí, gracias. Bueno, ingresen a este Jamboard y simplemente pongan, ¿me sigo escuchando? Sí. Simplemente describan una tensión, ¿sí? Como, no sé, de lo que les está pasando hoy día. Pueden venir, agarrar un post-it, ¿sí? Y escribir, ¿qué tensión tienen? No sé, me duele, siento como pesada la espalda y no estoy llegando con todos mis compromisos, ¿sí? Cuando quisiera estar más organizada. Esa puede ser una tensión, ¿sí? Entonces, la escribo. No me siento cómoda o no estoy llegando con mis compromisos. Y le doy Enter, por ejemplo. No, me siento colapsada y no estoy llegando con mis compromisos. Pendiente, ¿sí? Por ejemplo, una tensión. Le pongo guardar y se va a aparecer el post. Si quieren poner el nombre, lo pueden poner. Entonces, esa es la invitación. Así como damos uno o dos minutitos, le pedimos que sea como literal. Algo muy, una tensión muy real. Mientras más real sea, mejor les va a servir el ejercicio. Veo varias, veo hasta 11 personas sumadas. Así que ahí esperamos aunque sea un par de post-it. Bien, gracias. Las voy a ir acomodando. Se atrasa la colaboración prevista. Me siento con peso en la espalda por muchas tareas pendientes para hoy. Gracias, Claudia. Me genera incomodidad la falta de equidad en sueldos. Buenísimo. Tengo poca energía que no me permite avanzar y voy a necesitar cambiar la fecha de entrega en un proyecto. Guau, sí. Me está pasando que tengo que diseñar un taller. Me da ansiedad y no lo estoy diseñando. ¿Qué otras tensiones? Me siento cansada entre mis compromisos y mi mudanza. Guau, sí. Hay muchas cosas que embalar. Acá dice, me duele el cuello, me falta energía y no estoy llegando a avisar con compromisos pendientes. Uy, siento frustración por no encontrar la forma de motivar y trabajar en equipo. Guau. Ok. A ver, ¿alguna más? Estamos. Bueno. Ahora nos vamos. Chao. Suerte con sus tensiones. Ah, bueno. Te vas a ir con las tensiones. O sea, Pau se los va a solucionar. Acá le muestro otro ejemplo, ¿sí? Una situación actual puede ser. Las reuniones son extensas, no son claras las decisiones que tomamos. Me aburro, me frustro, me desanimo. Y realmente prefiero reuniones efectivas. Entonces, reacciona así como rápidamente. Culpo acá al señor que está animando la reunión de todo lo ocurrido. Todo culpa de él. No puede ser una reacción. Como bien decía Anto, la invitación en S3 es a pausar. Mucho de lo que les vamos a contar, ¿sí? Son cuestiones obvias. Que realmente quizás si ustedes están como centradas como personas, las tienden a hacer. El regalo de esto es ponerle nombre, ¿sí? Y hacerlo más consciente. La S3 nos invita mucho a la reflexión y a tomar cada vez más conciencia de la vida, de las situaciones, de las personas, de las relaciones. Entonces, acá les vamos a presentar el concepto de hoy, ¿sí? Un driver es un motivo por el cual es necesario responder a una situación, ¿sí? Es un porqué. Si yo tengo la cocina toda del coworker, toda hecha un desastre, toda sucia, ¿sí? Tengo un motivo por el cual avanzar en alguna decisión. Pero no voy y le grito a mis compañeras o compañeros, sino que la invitación es a describir un driver. ¿Qué es un driver? Es la respuesta a cuatro preguntas. A responder. ¿Qué está ocurriendo? Que es una situación actual, ¿sí? En donde solamente describo hechos, ¿sí? Un hecho es algo verdadero o falso, ¿sí? La cocina, todos los instrumentos de la cocina o la mayoría de los instrumentos de la cocina están sucios sobre el lavadero, ¿sí? Y no queda ni una sola taza limpia. Eso es un hecho, ¿sí? Yo puedo ir a la cocina y decir si es verdadero o falso. ¿Cuál es el efecto en la organización? ¿Qué se necesita? La necesidad de la organización o mi necesidad personal y el impacto de atender esa necesidad. Entonces, la cocina es un desastre. Pero no digo la cocina es un desastre y me voy. Porque quizás lo que para mí es un desastre, para Anto no es un desastre, ¿sí? Entonces, empiezo a describir. No hay tazas limpias. El fregadero está lleno. No es posible tomar rápidamente un café y volver al trabajo, ¿sí? Ese es el efecto. ¡Uy! Eso es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, una vez que describo el hecho, después describo el efecto, ¿sí? Que hace que eso sea importante. Necesitamos que la cocina esté en un estado utilizable. ¿Y el para qué? ¿Cuál es el impacto satisfactorio de esa necesidad? Para poder concentrarnos en nuestro trabajo. De las reuniones. Las reuniones que habíamos decidido durar, que habíamos decidido que durarían 40 minutos, ya llevamos más de dos meses, que están durando dos horas. De una lista de siete temas, solo alcanzamos a ver la mitad cada vez. Muchas veces no son claras las decisiones y tenemos que volver a preguntar quién hace qué y qué habíamos decidido respecto a qué. Entonces, necesitamos encontrar nuevas maneras de realizar nuestras reuniones para que sean más efectivas, ¿sí? Entonces, el driver es describir qué está ocurriendo en modo muy objetivo, cuál es la situación actual, cuál es el efecto de eso en mi vida o en la organización, si es una cuestión organizacional, y qué se está necesitando, cuál es la necesidad personal o de la organización, y cuál es el impacto de atender esa necesidad. Ojo con confundir necesidades con soluciones, ¿sí? La invitación, como se dice en el design thinking, es a enamorarnos del problema y no de la solución. Se dice que es mejor dedicar 90% del tiempo a intentar entender el problema que en los otros 10 de verdad que van a venir soluciones. Entonces, ¿sigo, Anto? ¿O cambiamos de voz? Sí, algo que me parece también importante decir es, bueno, primero es un ejercicio que puede funcionar con uno mismo, ¿no? O con una misma, ¿sí? Tener en claro qué me está pasando y qué estoy necesitando es una forma de poder hacer un pedido concreto a alguien, ¿no? Entonces, esto hasta en lo individual me sirve, ¿no? Si yo estoy viviendo, compartiendo casa con unas amigas y me enojo porque pasa algo en la casa, lo puedo comunicar, si estoy viviendo con mi pareja, lo puedo comunicar. Bueno, ya identificar en mí y poder comunicar me puede llevar a hacer pedidos afectivos. Y si estoy en una organización, puede ser que cuando yo traiga la temática al grupo, al equipo, mi voz sea escuchada, ¿sí? Ojalá que todos los temas que vayamos trayendo a nuestras reuniones tengan esta descripción, ¿sí? Para que la gente entienda por qué y para qué vamos a dedicar tiempo a esto. Eso me parece clave que entiendan por qué se los estamos compartiendo también, ¿no? Porque no es porque sí, sino es como, bueno, en lugar de traer, a veces las temáticas tenemos un título, arrancamos también por describir, bueno, traemos el tema de la limpieza de la cocina o traemos el tema de la efectividad de las reuniones, ¿por qué? Porque nos está pasando esto y porque estamos necesitando esto. Entonces, las personas al entender la importancia, ah, es importante, ah, estamos perdiendo un 50% de efectividad, ah, estamos tardando el doble del tiempo. Ahí es donde el colectivo, digamos, entiende y nos ponemos a trabajar todos en conjunto para solucionar y traer una propuesta. Así que, bueno, el próximo paso y el próximo ejercicio que les queremos invitar a hacer es, a partir de, a partir de esa tensión que escribieron... Hola, hola. Perdón, me ahogué. Ahí volví. Dale, les muestro, les mostré los ejemplos. Ok. Para que no se, para que no parezca, para que no nos hagamos a confundir con soluciones. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, algo que es muy común, nos encanta buscar soluciones, ¿sí? Espero si podés compartirnos pantalla. Entonces, algo que hay que estar atentos, eh. Ojo a, eh, por ejemplo, podría ser, eh, no sé, necesito... Uy, no me sale ninguno. A ver, Pau, te vi ahí. Pero, ¿se está viendo mi pantalla? Sí, en la pantalla se ve el ejemplo. Ah, gracias. Ahí pongan chas y quieren. Atenta, esperen, te quiero contar algo. Yo vivo en una comunidad ecológica, entonces tengo ejemplos, nada más que siempre son de gallinas, de huerta. Y bueno, traemos ejemplos de gallinas y cosas reales. No, acá lo vuelvo a escuchar. Y después mi socia me reta. Bueno, pero, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de gallinas. Si nos está pasando que antes éramos, no sé, cuatro familias y ahora somos seis y estamos necesitando tener más huevos, ojo con decir, eh, antes éramos dos familias, ahora somos seis, estamos necesitando comprar más gallinas para tener más huevos. Comprar más gallinas es una solución. ¿Se entiende? Necesitamos tener más huevos. Comprar gallinas puede ser una solución. Otra solución puede ser tener pollitos y que esos pollitos crezcan y sean gallinas. Otra solución puede ser, eh, comemos menos huevos. Otra solución, o sea, ¿se entiende? Entonces, ojo con confundir la necesidad con ya traer una propuesta encubierta. Y aún más cuando queremos vendérsela al equipo, ¿no? Como necesitamos comprar gallinas. Entonces, es importante enamorarse del problema y cuando lo hacemos bien, entre comillas, cuando nos tomamos el tiempo de escribir el problema y oportunidad, es decir, el driver, lo que les va a pasar, van a ver que el equipo está de acuerdo. Entonces, arrancamos sobre una base. Estamos de acuerdo que necesitamos más huevos. Entonces, como un buen comienzo, como vamos, estamos de acuerdo en esto. Después, bueno, la propuesta ya es otra etapa a decidir, pero al menos la base ya estamos. Perfecto. El ejemplo que acá les traíamos, el de las gallinas funciona mucho. Y este también era como, tenemos un taller en dos horas, se quemó el foco del salón. Donde planeábamos hacerlo, necesitamos cambiar el foco. En realidad, como dijo Anto, sería como necesitamos ir a comprar, necesitamos más gallinas. No, esa es la solución. Cambiar el foco a la solución, comprar más gallinas es una solución, ¿sí? En realidad lo que necesitamos es contar con un lugar con condiciones adecuadas para dictar el taller. ¿Se les ocurre alguna otra idea más que cambiar el foco? ¿Tú? ¿Otra solución? No sé si estamos solas, porque no puedo ver carita. Ya no, no, no estamos. Estamos. Estoy reflexionando, estoy reflexionando. Está muy bien, está muy bien. ¿Y qué dijiste, Pau? ¿Cambiar? ¿Qué otra idea? Nos podríamos ir del lugar, o sea, ir a otro lugar. Cambiar el horario. cambiar el horario, cambiar el lugar ay no la escuché, no te escuché Gaby, ¿puedes repetir? sí, cambiar el horario en algún momento que no se necesite prender la luz perfecto cambiar el horario para que sea de día y usar la luminosidad del sol me encantó, gracias Gaby, perfecto ahí nomás se nos aparecen otras ideas entonces, ¿cuál es el inconveniente? confundir necesidad con solución que nos quedamos trabadas en soluciones entonces, en lugar de necesitamos cambiar el foco, en realidad necesitamos un espacio físico con condiciones adecuadas para dar el taller y se nos ocurren más ideas había una organización que estaba necesitamos decidir si hacemos o no la fiesta de fin de año casi que hacían votaciones, que si en este salón o en el otro, y en realidad cuando les preguntamos, se dieron cuenta que en realidad lo que necesitaban era reencontrarse y celebrar juntas y juntos, porque eran un grupo de gastronómicos en el 2021, post-pandemia habían tenido un año mucho mejor que el 2020 de pandemia y en realidad el foco estaba en reencontrarse y en celebrar el nuevo año que habían tenido entonces, cambia el foco de la situación esto, necesitamos comprar plantas para nuestra oficina bueno, en realidad necesitamos que nuestra oficina sea más acogedora y una manera es comprar plantas ahora sí, Anto ¿Una pregunta? Sí ¿Sí? No, o sea, ahí entiendo que la diferencia es entre estrategia y necesidad pero me quedé con el ejemplo de de la granja que en realidad la necesidad es que los huevos no nos son suficientes no que tenemos que comprar más huevos o sea los huevos no nos están alcanzando Después, si decidimos comprar más huevos, más gallinas, pollitos, o comer menos huevos, son estrategias, pero en realidad la necesidad está puesta en la falta, ¿no? Totalmente, Chur, me encantó, y me encantó que traigas ahí como analogías de otras palabras, sí, que usaste estrategia y necesidad, sí. Es el mismo lenguaje que en la CNB, creo que en la comunicación no violenta, creo que hablamos de necesidades y estrategias. Que en la necesidad estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo, en la mayoría de las veces nos cuesta estar de acuerdo es en la estrategia que vamos a resolver esa necesidad. Nosotros en la S3 le llamamos necesidad a la necesidad, y en la estrategia le llama propuesta. Claro, de hecho el driver es como una comunicación no violenta, como encubierta, por así decirlo, viene todo de ahí, así que está buenísimo lo que traen. No, es una comunicación no violenta colectiva, yo creo, compartida, ¿no? Como, más que nada, como esto que le decíamos recién, ¿cómo lo comunico a una u otra o a un otro? Perfecto. Bueno, y ahora la invitación es, sí, como en el Jamboard, sí, con esa tensión que ustedes identificaron, ahora describir el driver, sí. Tienen que tener cuatro partes en el post-it. ¿Qué está ocurriendo? Situación actual. ¿Cuál es el efecto en su vida? ¿Qué necesitan? ¿Y cuál es el impacto de atender esa necesidad? Bueno, entonces, se van acá a la siguiente hoja que dice driver, sí, con Anto acá les vamos a traer, para que lo tengan a mano, en el mismo Jamboard, y pueden ir escribiendo. Y enseguida lo vamos a revisar. No sé si me deja, no. Sí, ¿qué está ocurriendo? Bueno, que en el fondo de situación actual, más efecto, y les dejamos el otro, que estoy necesitando. Deberíamos casi traer todos los post-its, sustenciones. Tal cual, en el fondo, esos post-its deberíamos tener la misma cantidad, nada más que ahora descritos de un modo distinto, ¿sí? Claro, por ejemplo, me siento colapsada, debería decir, o sea, ¿qué es estar colapsada? Podría ser, no sé, no logro levantar mal horario, necesito hacer microsiestas, no me acuerdo de los compromisos, ¿se entiende? Como describir lo más cuantificable posible, ¿qué es estar colapsada? O tengo poca energía y que no me permite avanzar, dice ahí alguien. Bueno, ¿qué es la poca energía, no? Como, ¿en qué se traduce esa poca energía? Si se quieren traer, como ella está haciendo su tensión para tener la mano, y describirla de modo distinto, la van trayendo. A ver si alguien se anima. ¿Alguien ha podido entrar al Jamboard y quiere igual participar? ¿Se sigue viendo mi pantalla? ¿Se sigue viendo mi pantalla? Sí, creo que sí. Ok. Sí, sí se ve, sí se ve. Sí se ve, bueno. Si no, si nadie se anima, si quieren hacemos uno de entrada con alguien, trabajamos directamente con alguien. No sé si alguien quiere traer su tensión, acá hay dos, Pau ha traído una, y esta, no sé, podemos trabajar con la persona que trajo esta. Estaba tratando de pasarla a driver, así que estoy escribiendo un otro post-it que tal vez aparece enseguida. Dale, 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 dale. Te borré uno y dejé uno sola. Hola, Maren, que voy a ver tu carita. Quiero seguir con mi rutina y hacer un paréntesis, me olvidé de recolocar. Bien, trabajamos con las personas que tenemos acá en el Jamboard, ¿les parece? La gente no responde al documento colaborativo, efecto, sensación de perder el tiempo. Bien, acá va apareciendo uno. Más bajo el equipo en comparativa a las horas y eso. Buenísimo, me va apareciendo otro. Bien, en estos dos veo que están como las dos primeras partes, ¿sí? Si nos traen ahí la necesidad, a veces es como difícil identificar cuál es la necesidad. Me pasa que alguna vez, al momento de hacer este ejercicio de redactar, o sea, estructurar la necesidad, ya mi mente está tomando la solución y en función de la solución y yendo hacia atrás para escribir la necesidad. ¿Qué puedes hacer para hacer este ejercicio, digamos, no? Quizás algunas preguntas desde otro lugar, quizás. Es que, ay, pero no veo quién me está hablando, no te identifico. No te identifico. No te identifico. ¿Me decís tu nombre? Lorena. Lorena. Hola, Lorena, ahí te veo. Qué bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo hago lo mismo muchas veces. A veces pienso en la solución antes que en la necesidad y hago el ejercicio hacia atrás. No le veo como algo malo, al contrario. Es como enriquecedor entender, bueno, en realidad necesito organizarme o necesito comprar una gallina, pero y empezás a pensar para atrás y es una forma de llegar a la necesidad, así que está muy bien. Y viste que ya el mismo ejercicio te va ordenando la claca, o a mí me pasa que me va ordenando mis propias ideas y voy ordenando, como decía Chur recién, esto es estrategia y en realidad esta es la necesidad. Ah, y apenas identifico la necesidad me empiezan a aparecer nuevas estrategias, no sé si te pasa. Lore, ya que no, no sé, lo tuyo está acá. Está en necesidad, sí. Me sale también compartir algo más ahí, Lore. Lo bueno es que al hacer ese ejercicio te lleva a decir, ok, tengo esta solución, pero si supongamos que te das cuenta que esa solución no marcha, o sea, no funciona, no te quedas como víctima. No te quedas como, esto no lo voy a poder cambiar nunca, porque entendiste que era una solución a algo que hiciste el caminito para atrás. Entonces, ya automáticamente puedes decir, ok, si esto no funcionó, no pasa nada. Busco otra, u otra, u otra idea, ¿se entiende? O hasta incluso le puedo compartir a alguien, che, mira, me está pasando esto y necesito esto, ¿se te ocurre algo? ¿No? O sea, ahí viene la propuesta colaborativa que podemos llegar a crear con un equipo, o esa conversación que podemos tener con una amiga en otro contexto. Si yo tengo claro lo que me está pasando y lo comparto, puedo decir, bueno, y separar, a mí se me ocurre esto, ¿a vos qué se te ocurre? Y ahí es donde sale la propuesta o la estrategia. Gracias por tomar. ¿Alguien de las personas que puso post-it acá se anima y leemos el suyo? Y luego, ¿cómo lo mejoramos entre todos? ¿Este? ¿Este? ¿Quién tengo disponible? Bueno, voy con este, no sé, que me llama la atención, a ver. ¿El de la equidad de sueldos o en cuál estás? Cualquiera, puede ser, alguna de estas dos personas puede, tiene ganas de que lo veamos, porque no quiero ver algo que no... Podrías nombrar cuál estás. Me genera incomodidad la falta de equidad en sueldos. ¿Esta persona que escribió esto está disponible para compartir? Sí, 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 soy yo, Chur. Ah, dale, Chur, vamos. Genial. Entonces, ¿qué está pasando? Esto es lo que está pasando. Mi sueldo es el más bajo del equipo en comparativa en horas, y eso me hace pensar que es el de menor valor. Correcto. Perfecto. Entonces, acá, Chur lo que nos está diciendo es que lo primero es lo que está pasando, ¿sí? El sueldo es el más bajo del equipo, ¿sí? Ella no dice, estoy cobrando mal mi sueldo. No, dice, es el más bajo del equipo. Y aclaro en muchas lativas en horas. Cheo, ahí está, digamos, el tema que como que me juega como... Todo el tiempo estoy como preguntándome, pero yo necesito más. Digamos, como que eso. No estoy diciendo que estoy cobrando mal, ni creo eso. Entonces, trato como que de enfocarme en qué es lo que me pasa, que la equidad no es una constante, por ahí en el lugar en el que yo trabajo, no es uno de los valores, y cómo eso me afecta. Lo que no tiene nada que ver con que si considero que esté bajo no mi sueldo, o sea, no va por ahí. Perfecto. Entonces, está bien descrito, ¿no, Anto? Como lo veo, veamos entre todos, pero... ¿Qué es el más bajo del equipo? Podría ser... Es información, pero podría ser mi sueldo es el más bajo, del equipo, ¿cuánto más bajo? Por ejemplo, un... No sé, supongamos, mi sueldo es la mitad de la mayoría de las personas, o de un equipo de 10 personas, mi sueldo... Se entiende toda esa información, que parece insignificante, le va dando más sentido a lo que... Bueno, a lo que yo voy... A lo que me está pasando, ¿no? Entonces, cuando decís mi sueldo es el más bajo del equipo... Sí. ¿Del equipo de cuántas personas, por ejemplo? De equipo de 5. Ok. De un equipo... Dentro... Está bien, yo podría, como, digamos, es transparente el tema de los salarios, eso sí está, digamos, todo transparentado, yo podría, para traer más especificidad, hacer la cuenta del valor hora mío en relación a lo de los demás. Claro. Por ejemplo, podríamos decir, mi valor hora... Vamos a dar un ejemplo acá. Es tres veces menor... ...que el resto de las personas. ¿Estás escribiendo? Sí, estoy escribiendo nada más. Sí, sí, se va viendo a poquito. Ah, está, 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 está. Yo estaba escribiendo también, dale. Sí, ese es menor que el resto de mis compañeras, no sé. Bien. Llamo la atención con el tiempo que nos queda, así que para que avancemos. Yo no logro sostener el teléfono y ir escribiendo, pero es para traerles eso, esos son los detalles. Y eso hace pensar que es... Eso me parece interesante. Pucha, no se puede escribir mucho en un post-it, parece. Se va borrando el resto. Qué triste. Esto de... Perfecto. Esto de eso me hace pensar... Ay, ¿por qué se desapareció? Y por qué es lo que... No se borra, no se borra, está abajo. O sea, si entras dentro, lo verás. Entra dentro del post-it. Ay, es que no sé si yo lo borré, ¿no? Bueno, si no has borrado... Lo que pasa es que solo aparece un texto. Entonces, cuando entras dentro, aparece el resto del texto. Ahí está, ahí apareció, ahí apareció. Gracias. Nada. Bien. Gracias. Esto que trajiste, Churde, eso me hace pensar que es el... Ya es un efecto, ¿sí? Ya la estamos agregando. Eso me hace pensar que es el de menor valor, decía. Sí. Del equipo. Perfecto. Ahí la pregunta que yo te haría es, ¿qué es de menor valor? ¿Tu trabajo? ¿Vos como persona? ¿Lo que aportás? Bueno, entonces, ahí... Esas sutilezas son interesantes. Eso me hace pensar que lo que aporto en mi trabajo es de menor valor. Es de menor valor, me genera incomodidad, es falta de equidad. Me genera incomodidad la falta de equidad en sueldo. Gracias. ¿Y qué estás necesitando, Chur? En este caso, yo estoy necesitando entender... Lo voy a decir mal, pero... Necesito entender por qué eso me pica, me molesta. Si no es una cuestión de que no estoy conforme con lo que recibo a fin de mes. Sino que es la comparativa de lo que me está picando. Porque conozco el valor de mi trabajo, me lo han reconocido, digamos, está... Como muy... Es muy público el valor conceptual de mi trabajo. Entonces, me pica, quiero entender por qué me pica, que a la hora de los números sea el menos valorado. Aunque estoy ok con la plata que recibo. Eso es lo que quiero tratar de entender. Como que en realidad... Es como casi que algo interno mío. Y me dice, huelo que es algo del ego. Porque si yo no estuviese conforme con lo que recibo a fin de mes, es otra cuestión. Pero no es el caso. Eso también puede ser porque me conformo con menos. Yo qué sé, no sé, pero... ¿Puede ser que el driver entonces sea otro? ¿Puede ser que el driver... Perdón. Gracias. Ay, no entiendo por qué. ¿A dónde se van los papelitos? Igual se va entendiendo la conversación, ¿eh? No se preocupe. Perfecto. Puede ser que entonces, escuchando a Chur, puede ser que su driver sea otro. Que ya no sea los sueldos y no... Me está pasando que no sé por qué me pica esto. ¿Puede ser que sea por ahí? En realidad, sí. O sea, acá no hay ni mal ni bien, ¿sí? No entiendo por qué. No hay ni mal ni bien. En realidad es como que nos está ayudando a pensar, ¿sí? Ya Chur, desde que empezó a escribirlo, ya está reflexionando. Y ya estamos intentando entender qué le pasa, ¿sí? Y en realidad ya... Puede ser, Pau, que lo podamos redactar todo de nuevo. O puede ser que necesite entender por qué le pica. Y una solución que trajo es que quizás es desde el ego. Mi pregunta es, ¿qué impacto tendría que logres comprenderte a vos misma en esta incomodidad? Bueno, que deje de ser algo que tenga en la cabeza, digamos. Como que... Eso. Me da la sensación de que a la larga la falta de equidad tiene un impacto para mí. Pero a su vez, eso, pienso que es desde el ego. Bueno, no la quiero enroscar tanto. Y además porque el tiempo está estirando, pero bueno, me reíba la cosa. Perfecto. El impacto sería que deje de ser un tema que esté ocupando espacio en mi mente. Sí, eso a largo plazo, yo creo, o sea, a largo plazo es que eso no termine impactando en mi motivación y me termine yendo a un lugar en el que estoy ok. Bueno, eso es un impacto fundamental. Entonces, que deje de ser un tema que esté ocupando espacio en mi mente y que evite que me retire por malas interpretaciones o que evite que me retire, ¿sí? Sí, del lugar por incomodidad. ¿Te sirve hasta acá? Sí, sí, sí. Ok, no sé por qué se borraron los otros papelitos. Y quedando 10 minutos, ¿sí? O sea, esto como bien vos misma trajiste recién, la idea es entender un poco la necesidad, ¿sí? Que tu necesidad tiene que ver con comprenderte, ¿sí? O sea, yo le pondría que estás necesitando comprenderte o reflexionar sobre el tema. Me gusta mucho Maturana que dice que cuando reflexiona mi emoción cambia y cuando mi emoción cambia mi mundo cambia. El impacto sería que ese tema no solamente deje de estar en tu cabeza, sino que tomes decisiones conscientes, ¿sí? Podríamos como poner, como tomar decisiones reflexionadas para no reaccionar, como decía Anto al principio, ante la tensión. Y listo. Hasta ahí llega como el driver. Después entra la propuesta o la solución que ya es otro, como existen otros patrones, otras maneras de llegar. Entonces, ahora nuestra pregunta que habíamos armado acá es en el fondo. Las voy a leer. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esta herramienta? ¿Cómo podrías potenciar esta herramienta considerando tu experiencia? ¿Qué es lo que consideras un desafío en esta herramienta? También con las chicas pensábamos como, no sé, si conocen otra herramienta similar que trajeron lo de CNB. Pau y Silvi, abrimos. No sé si quieren levantar manos y escribir post-it. Recibimos como todo para que puedan participar. Estos últimos minutos hasta las y media, bueno, un poco abrir la conversación, ¿no? Para ver esta información que nos llega. Esta cápsula, que es este driver. Bueno, ¿cómo nos llega? Que yo sé que en el equipo tenemos otras sociócratas, diría el Diego. Así que escucharnos, ¿no? Ahora y debatir un poquito, conversar. Y si fluye ir escribiéndolo para que nos quede la cosecha bien. Y si no, bueno, en el espacio de ir co-creando ahora un poco. Abierto los micrófonos. Eso, abierto los micrófonos. Ábrenos, se levanta el telón. Ahí sí se nos decía, sí, ahí sí se nos decía que es la falta de equidad, que le preguntaría a Chur. Me parece muy bueno como también entrar en eso. Porque ahí hay un valor que ella traía. Bueno, suelto. Miriam, Silvi, Elena, Gaby, María Paz, Alejandro. Voy viendo Claudia. Claudia, Ratoner, que recién apareciste con cámara y me encantó al principio. ¿En qué están sus reflexiones? Dice, hola. Hola. Yo quería compartir algo. Justo me pasó hoy día que no tenía ninguna tensión. Como que me he levantado tranquila. Cosa que no me suele suceder. Así que estaba como sin tensión para traer. Pero compartir que la herramienta del driver, estoy como aprendiendo a utilizarla. Creo que es muy posibilitante, la verdad. Creo que es un desafío porque nos vamos dando cuenta en este tomar conciencia de lo que nos pasa. Como decía Geo, nos vamos dando cuenta de nuestros relatos. Cuando empezamos a contarnos, nos vamos dando cuenta de que carece de sentido o que no tiene sustento. Como que se me vienen cuáles son mis propios juicios acerca de una situación. Y empiezo a ver que no hay hechos que sustenten ese juicio. Bueno, así que bueno, no hice el ejercicio hoy día porque la verdad que estaba en modo relajada, cero tensión. Pero me lo llevo para el día a día. Así que gracias. Muy interesante todo lo que han compartido. Gracias a vos por traer esa distinción también de hechos y juicios. Que a veces cuando describimos el que está pasando, aparece en juicio. Es un desastre, es injusto. Y en realidad ahí tienen que estar los hechos. Gracias, Gise. Gracias a ustedes. Hola. Hola, Gaby. Gaby, te escucho, no te termino de escuchar bien. No sé si es tu micrófono. A ver si tu voz sola. ¿Nos llega? Bueno, y mientras, Gaby, en todo caso. ¿Por aquí yo? Dale, Isabel. Hola, hola. Hola, hola. Me encantó, me encantó esta perspectiva. Aporta mucho más consciencia, claro, a eso, a esa tendencia justamente como a huir del problema y buscar solución, ¿no? Es como que nos perdemos esa parte de una mayor consciencia. Y lo que me ha gustado mucho es también a la hora de compartir justamente la resolución en colectivo, ¿no? Porque debido muchas veces a esa intención, buena intención de búsqueda de soluciones, como es una trampa, ¿no? De traer ya como un pastel preparado con toda esa solución, ¿no? Para un colectivo. Nosotros estamos ahora mucho en esto. Estamos haciendo mucho experimento, mucho laboratorio en lo que es tratar de mejorar, tratar de buscar soluciones a problemas que se nos presentan. Estamos con grupos, por un lado, en microgrupos y luego nos juntamos todos y estamos manejando justamente todas estas emociones también y todos estos tránsitos de eso. Hasta qué punto uno se avanza, a veces con la mejor de las intenciones, con una propuesta, cuando ese toque que habéis dado, ¿no? Esas palabras que habéis puesto a lo que es, como si se define el problema, el problema entonces se asume desde todos, ¿no? Y toma esa fuerza desde todos más que directamente aportar soluciones, ¿no? Esto me ha gustado mucho. Me encantó. Gracias por esa reflexión. Gracias a vos, Isabel. Sí, a nivel colectivo para mí es muy potente también. Gracias. Gaby, a ver si te podemos escuchar. ¿Alguien escucha? Sí. Bueno, bueno. Ok. Perdón que no escribí en el Jamboard. La verdad es que venía manejando. Pasa algo con los horarios. Antes me quedaba bien. Yo entré a las nueve a la oficina, entonces cuando cambió el horario como de verano, así me agarraron a las ocho y media. Pues vengo manejando. Vivo lejos de mi oficina y aquí estaba en líos de tráfico. Pero lo que alcancé a escuchar y entender, me gusta mucho esta cuestión de preguntarnos más, más sobre el problema, más detalles, porque me parece que esto destapa la creatividad. Y también te saca ese frasco mental de que decía mi abuelo, se te cerró el mundo, ¿no? Cuando tienes un problema y no, no se puede, ¡ah! Él decía, se te cerró el mundo. Y pues no, o sea, si tú estás reflexionando sobre los detalles, no, a ver, búscale más, búscale más. Entonces, pues, claro que por ahí pueden salir muy buenas soluciones, muchas propuestas. Y si se hacen colectivo, pues más, porque, pues, no sé, si son más inteligencias y creatividades, pues eso, pues, maravilloso. Muchas gracias por lo compartido, chicas. Mucho gusto en conocerlas también. Que nos compartan su saber. Gracias a vos, David. Gracias. Me quedo con eso de, ¿se te cerró el mundo? ¿Puede ser como la alarmita para decir, ah, puedo usar el driver, puedo ir a reflexionar antes de declarar que se me cerró el mundo? Esa es una práctica también, sí. Y, bueno, hay una frase muy conocida que dice que si no estás encontrando unas soluciones es porque no has planteado bien el problema. Y siempre, en estos procesos, siempre volver un paso adelante. O sea, si me trabé, vuelvo un paso atrás. ¿No? O sea, como decía también Loren. O sea, si estoy en la propuesta, voy un paso para atrás. Si no me está saliendo el driver, vuelvo de nuevo a la atención. ¿Por qué estoy escribiendo este driver? Ah, cierto, me dolía la cabeza cada vez que hablaba con mi pareja. Ok, por eso estoy escribiendo el driver, ¿ok? Entonces, ah. ¿Por qué estoy haciendo esta solución? Bueno, vuelvo al driver. O sea, como un pasito para atrás, un casillero para atrás, siempre viene bien. Gracias. A mí me pasa con el driver que lo veo como muy ductil para diferentes espacios y la ductilidad la veo en esto de me sensibiliza en el sentido de identificar qué me está pasando, me vuelve al cuerpo, a la sensación, a la emoción. Entonces, en equipos me ha pasado que por ahí son más mentales, porque soy todos los equipos, somos más mentales poder por lo menos traer esto de qué es la palabra. Pero todavía, por ahí no tanto el concepto, ha ayudado como a bajar un poquito los pensamientos y en espacios donde somos más sensibles, más intuitivos, poder decir, bueno, ¿y qué estás necesitando? O qué ha ayudado a ir a la acción o a no quedarnos en la sensación. Entonces, a mí el driver, por eso cuando hablábamos de armar esto, me pareció esto como super power, porque estemos donde estemos, podemos, o a mí me ha pasado, que me sirve para potenciar varios espacios, porque juega con esta dualidad que somos, entre el sentir y el hacer, entre el respirar y dejar que la propuesta surja. O sea, es como una danza ahí que me encanta del driver, fuera de que yo le pondría alguna palabra en español, aún así suena cortito y fácil, entonces bueno, vale también, es como potente. Y nosotros como escuela particularmente, estamos transitando un momento entre la mente, las acciones y encontrarnos en el sentir. Así que, para mí, parece que nos puede venir como a nido al dedo. Obvio que es una práctica, pero para mí el gran desafío va a ser, bueno, ¿cómo lo podemos llevar a la escuela o en qué momento creemos que lo podamos llevar? Les digo que están contestando bastantes cosas en el jumpro, así que gracias. Gracias, Pau, qué buena pregunta. Ah, bueno, podemos compartir, pero son las y media. No sé si tenían las chicas un menti que les querían pasar y mientras comparto la pantalla para como ir leyendo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esta herramienta? Aporta conciencia, entrenar nuestros pensamientos. Se me ha hecho corto. ¿Cómo podríamos potenciar esta herramienta considerando tu experiencia? ¿Generar una práctica de enfoque? ¿Qué es lo que consideras un desafío de esta herramienta? Describir en detalle qué está pasando, diferenciar hechos de juicio, confundir necesidad con solución total. Y el reto es pensar en términos de descripción. Las tensiones son fundamentales de trabajar. Gracias. No sé si las chicas pasaron el menti. Y gracias por quedarse estos minutos extras. Si se tienen que ir, pueden irse y pueden dejar en el chat cómo se van o ahí entrar al menti e ir completando. Sí, les pedimos ahí, ya les enviamos el menti para tener el feedback del espacio. Recuerden que nosotros siempre buscamos esta vuelta, esta resonancia. En mi tiempo, a ver qué vuelve para ir mejorando. Bueno, ahí vamos. Como dijeron las chicas, sabiendo quienes deseen y necesitan salir. Muchas gracias por estar, participar. Esperamos que esto haya sido un escuchar un sonido diferente para ver cómo lo empezamos a incorporar, explorar en otros espacios. Me encanta que este espacio tenga esta analogía musical, ¿no? Somos como tantos sonidos y tenemos tantos sonidos para escuchar y aprender que me encanta. Les cuento que en el chat. Sí, Geo. No, dale, dale. Eso que estaban escribiendo en el chat para que lo pudiera escribir. Sí, Chur, que bueno, se tienen que ir, pero gracias por el espacio y la facilitación. Nelly, gracias Anto y Geo por compartir algo muy importante. Marían, mil gracias a la exponente y vosotras que lo habéis organizado, compañeras. Marían, ahí la coquíper. Gracias Geo, dice Elena. Y Anto, una pena no poder intervenir. Cómo me hubiera gustado Elena. Hubiese sido un placer escucharte. Los chicos estaban en otra reunión, así que han entrado y salido ahí a medida que podían. Muchas gracias por compartir. Hermosa facilitación, dice Giselle. Cristian, muchas gracias chica. No sé qué pasó Elena. Bueno, ojalá que... Bueno, podemos seguir haciendo jam y seguir explorando. Ni drama. Podemos inventar otro espacio Elena, no te preocupes. Siempre. Siempre, siempre se fue. Siempre co-creando. Traigamos el driver y armamos la propuesta. Ah, Ratoner dice que no pudo participar por problemas de micro. Bueno, tenemos... Compartir el menti y cuando tú me digas lo comparto. ¿Cómo? Ah, ya lo tenés, genial. Yo no quería quitar más tiempo, liberaría. Dejaría el menti ahí puesto para los que nos vamos quedando. Pero, mucha gente, oficialmente vamos por cerrado el espacio. Contándoles que van a haber otras jam. Vienen próximas charlas y charlatómetros. Así que estén atentos a la comunidad. Estén atentos a las redes de Tejerredes. Porque vamos a seguir compartiendo para seguir tejiendo entre todos una comunidad más colaborativa, autogestiva. Y consciente. ¡Suscríbete al canal!